¡Aquí se los reivindan! ¡Aquí se los reivindan! ¡Aquí se los reivindan! ¡Qué bonita esa reivindan! ¡Yo que la miré! Y me sufrió, le gusté y me gustó ¡Que se los reivindan! ¡Qué bonita esa reivindan! ¡Qué bonita esa reivindan! en la antigüedad en la antigüedad en la antigüedad en la antigüedad ¡Gracias! ¡Gracias!